Oye estados científicos, ¿tú crees que los aliens existen en la vida real? Tú sí que estás bien tonto México, que no sabes que los alienígenas fueron criados por una persona que no tenía nada que hacer. Ah pues, qué mala suerte, yo sí que tenía ganas de conocer a un alienígena, pero ya veo que nunca podré cumplir mi sueño. No mames México es un alienígena, siento que me desmayo, México méteme en arroz antes que me desmaye. No mames, si mi sueño siempre ha sido conocer a un alienígena, muchas gracias por visitarme, espero que nos volvamos a ver pronto. Tres taquitos después. No mames México, estaba soñando que conocíamos a un alienígena. Oye estados robados, ya me cansé de que solo tú y yo salgamos en los vídeos, mejor voy a ir a ver a España. Gracias a Dios que te vas a ir a ver a España, ahora no me vas a poner ningún apodo. Oye querido party España, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien, pero si me vienes a pedir el oro de vuelta, déjame decirte que no te lo voy a dar. Yo no te venía a pedir el oro de vuelta, pero ya que insistes, ¿me puedes regresar mi oro? Creo que de una vez puedo volver a ser el imperio español, y volveré a ser tan poderoso como lo fui una vez. Hola señor España, es un gusto que usted haya invadido a México, ya que él siempre me estaba poniendo sus apodos todos feos y extraños. Bueno, creo que ya conquisté, a los dos personajes principales. Ahora los subscriptores y con Osur, no estarán molestos porque solo México y Estados Unidos aparezcan en los vídeos. Les mentí chicos. Jamás compré Latinoamérica. No, mi mal por favor no. No, mi malvinas no. No, mi comida no. No tengo nada para comer. No, oro, Texas no. Oye México, me gusta mucho tu sombrero, ¿te gustaría que intercambiemos sombreros por un momento? Claro Estados Unidos, intercambiemos nuestros sombreros. Oye México, no sé por qué, pero tengo muchas ganas de comerme un taco. Y yo no sé por qué, pero yo también me quiero comer una hamburguesa grande. Mejor solo comamos a ver qué pasa. Estados Unidos, todavía tengo muchas ganas de seguir comiendo hamburguesas. Yo también quiero seguir comiendo tacos. Pero creo que el problema son los sombreros, quitémosnoslos a ver qué pasa. Finalmente, ya no quiero comer tacos. Oye México, ¿quieres que vayamos a comer un helado? Sí, está bien Estados Unidos. Ajá. Le pondré salsa picante a mi helado. ¿Qué estás haciendo México? Eso es muy asqueroso. Nadie se mete con mi salsa picante. Oye Honduras, ¿quieres probar mi salsa picante? Está bien, pero solo si me regalas un taco también. Es maravillosa, me regalas un bote de tu salsa. Toma Honduras, agarra mucho territorio. Oye Canadá, prueba un poco de mi salsa picante. ¿Es asquerosa? No quiero probar esa cosa nunca más. Espero que todos hayan aprendido la lección. Oye Estados Coloridos, me regalas 5 pesitos para comprarme unos taquitos que están vendiendo en la esquina. ¿Pero qué chucha se está pasando? México tenemos que averiguar por qué se nos cambiaron los colores de nuestras banderas. Estados descontrolados, creo que alguien tiene una máquina que puede hacer que los colores de cualquier bandera cambien. Tenemos que encontrar a ese infeliz, y quien sea que me haya cambiado los colores se va a enterar. Estados enojados, creo que sé quién fue, cada vez que algo que tenga que ver con tecnología pasa, China es quien crea los inventos. Ese pinche chino se va a arrepentir, vamos donde la hora mismo, y si él fue el que me cambió los colores, voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Oye China, tienes 3 segundos para explicarme, por qué chuchas le cambiaste los colores a mi bandera. Habla español pinche chino, que si no nos confiesas ahora mismo, te mando pa'l lobby. Está bien, lo siento solo estaba tratando de divertirme un momento. Quiero probar un misil, a quien se lo podré enviar. Ah, ya sé, se lo enviaré a Estados Unidos. Tenía que ser ese cométacos de nuevo. México de castigo te quitaré la Coca-Cola. No, no Estados Unidos por lo que más quieras, no me quites la Coca-Cola. Tú sabes que soy uno de los pocos países que tiene Coca-Cola de 3 litros, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. No, no México te pude haber aceptado muchas cosas, pero un misil es demasiado. Está bien. Creo que me tendré que mover a la compañía de Pepsi. No México es que tú no sabes lo que es un chiste. Está bien, es más te daré una rebaja de precios. Qué rica es mi querida Coca-Cola. Tengo una idea, realizaré un concurso de soda. Los países perdedores serán anexados. Oye México, ¿cuál es tu soda favorita? Mi soda favorita es hecha en México, y se llama, Jarrito. Guau, México me encanta tu soda, Jarrito. Te acabas de salvar de que te anexara. Oye Guatemala, ¿cuál es tu soda nacional, o alguna bebida que consuman en tu país? Mi bebida favorita y nacional, es mi tan querida y deliciosa Tiki. ¿A esto le llamas bebidas? Oye Honduras, espero que tú tengas una buena bebida, o si no, lastimosamente tendré que anexarte. Mi bebida es de hecho muy buena, se llama Tropical. Tu bebida es muy rica, es un placer poder beber un poco de tu bebida. Si tan solo Estados Unidos supiera que esa cosa amarilla no es soda. Oye Estados Unidos, ya me cansé de estar en esta forma redonda aburrida, ¿quieres que cambiemos de forma? Tienes razón México, deberíamos de cambiar de forma, pero ¿qué forma deberíamos tomar? Creo que nos deberíamos convertir en un pescado, y así nos vamos a ver muy tiernos. Está bien, convirtámonos en pescados, y veamos que tan lindo nos miramos. Wow, Estados Unidos, creo que nos miramos muy tiernos, ¿tú crees que los demás también piensen que nos vemos tiernos? La única manera de saberlo es preguntándoles, chicos creen que nos vemos tiernos, deja tu like y comparte si crees que nos vemos tiernos, y comenta si crees que no nos vemos tiernos. Les mentí chicos, jamás compré latinoamérica. No, mi mar por favor, nooo. No, mi marina no. No, mi comida no, no tengo nada para comer. Nooo, Texas no. Oye México, me gusta mucho tu sombrero, ¿te gustaría que intercambiemos sombreros por un momento? Claro Estados Unidos, intercambiemos nuestros sombreros. Oye México, no sé por qué, pero tengo muchas ganas de comerme un taco. Y yo no sé por qué, pero yo también me quiero comer una hamburguesa grande. Mejor solo comamos a ver qué pasa. Estados Unidos, todavía tengo muchas ganas de seguir comiendo hamburguesas. Yo también quiero seguir comiendo tacos. Pero creo que el problema son los sombreros, quitémosnoslos a ver qué pasa. Finalmente, ya no quiero comer tacos. Oye México, ¿quieres que vayamos a comer un helado? Sí, está bien Estados Unidos. Ajá, le pondré salsa picante a mi helado. ¿Qué estás haciendo México? Eso es muy asqueroso. Nadie se mete con mi salsa picante. Oye Honduras, ¿quieres probar mi salsa picante? Está bien, pero solo si me regalas un taco también. Es maravillosa, me regalas un bote de tu salsa. Toma Honduras, agarra mucho territorio. Oye Canadá, prueba un poco de mi salsa picante. ¿Es asquerosa? No quiero probar esa cosa nunca más. Espero que todos hayan aprendido la lección. Ya me canse de comer tacos, mejor me comeré una hamburguesa. No. México y siquiera lo pienses, la última vez que comiste algo que no fueran tacos quisiste invadir a todo el mundo. No me importa Estados Unidos, tú lo único que quieres es que yo no disfrute mi hamburguesa, pero siempre me la voy a comer. México, ya todos sabemos lo que pasará, te volverás loco cuando te comas la hamburguesa, y invadirás a todo el mundo, pero al final un país te anexará a ti. Estoy seguro que esta vez no va a pasar, por eso me la voy a comer toda. Parece que México se olvidó de mí, me aprovecharé y lo invadiré para regresar todo a la normalidad. México come chuchas, yo te dije que esto iba a pasar. Ya me cansé de comer tacos, mejor me comeré una hamburguesa. No. México y siquiera lo pienses, la última vez que comiste algo que no fueran tacos quisiste invadir a todo el mundo. No me importa Estados Unidos, tú lo único que quieres es que yo no disfrute mi hamburguesa, pero siempre me la voy a comer. México, ya todos sabemos lo que pasará, te volverás loco cuando te comas la hamburguesa, y invadirás a todo el mundo, pero al final un país te anexará a ti. Estoy seguro que esta vez no va a pasar, por eso me la voy a comer toda. Parece que México se olvidó de mí, me aprovecharé y lo invadiré para regresar todo a la normalidad. México come chuchas, yo te dije que esto iba a pasar. Oye tierra deberías eliminar a la raza humana ya que ellos han hecho que los osos polares desaparezcan. Oye Luna, ¿no crees que no te deberías meter en, lo que no te importa? Te lo advertí, le pediré ayuda a Sol. Oye Sol, los humanos están lastimando a tierra, y él no quiere que lo ayude. Pero porque me lo dices a mí, tierra ama a los humanos, déjalo ser feliz. Chicos tierra nos ama, deberíamos cuidarla y amarla, aún más. Oye estados robados, sabías que estás científicamente comprobado, que si comes muchos huevos, te conviertes en uno. México, ¿pero quién chuchas te dijo eso? Eso es más falso que yo devolviéndote a Texas. Lo vi en un video de Youtube, y tú ya sabes que Youtube nunca miente. México, cualquier persona puede subir una mentira a Youtube, y hacerse popular, pero eso no significa que sea real. Está bien estados malhumorados, hagamos el experimento a ver qué pasa. En el video decía que nos teníamos que comer tres huevos, y que nuestro cuerpo se convertiría en la forma de un huevo. México, tenías razón, lamento no haberte creído, pero ahora tienes que encontrar la manera de devolvernos a nuestra forma original. En el video decía que la única manera de regresar a nuestra forma original, era lanzándonos una bomba nuclear. Te odio pinche mexicano, come tacos. Pero que ven mis ojos, esto no puede ser verdad. Adopte, a una country pet. Permiso, muévanse de mi camino, necesito llegar a un lugar enseguida. Hola, quiero comprar a un Texas, cueste lo que cueste. Lo siento, pero Texas es un state pet, y no un country pet. ¿Qué? ¿Quién se ha atrevido a invadirme? Da la cara, cobarde. Te atreves a tocarme, y yo te meto esta bomba por toda tu cabeza. Chicos, es hora de que hagamos la gran Colombia, para poder protegernos de lo que sea que nos esté atacando. Le voy a lanzar una bomba para que así podamos vencer a lo que sea que estemos enfrentándonos. Por primera vez, me alegro de ser el país olvidado. Espera, antes de invadirme por completo, me puedes siquiera decir quién eres. Está bien, soy... el ma... Es un hermoso día, ¿no crees lo mismo Pikachu? Oye México, mira mi nueva country pet. Es muy linda, ¿no lo crees? Tienes razón Estados Unidos, es muy linda. Oye Pikachu, ¿por qué no vas y saludas a la mascota de Estados Unidos? Que no entiendes México, no te voy a devolver Texas, hagas lo que hagas. Si no es por las buenas, entonces tendrá que ser por las malas. Tienes razón Pikachu, Estados Unidos y yo siempre estamos peleando. Oye Estados Unidos, ¿amigos de nuevo? Está bien. Ah, y por cierto me devuelves a Texas. Esquividi Unidos, yo también quiero convertirme en un Esquividi Toilet, ¿cómo me logro convertir en uno? La única cosa que necesitas, es que todo el mundo deje su like y se suscriba. Después solo tienes que decir, oh, Espitirus del cielo, conviértanme en un Esquividi Toilet. Oh, Espitirus del cielo, conviértanme en un Esquividi Toilet. Esquividi Unidos, los Esquividi Toilets ya pasaron de moda, mejor convirtámonos. En algo que esté más de moda. Mira Pitufos Unidos, ahora estamos un poco más actualizados, ¿qué te parece nuestra apariencia? La verdad, me gustaba más cuando éramos Esquividi Toilets, pero ahora que somos unos gatos pitufos. Bailemos. Oye dólar, ¿qué tal está tu precio? La verdad, solo empeora con el tiempo, me arrepiento de haber hecho lo que hice. ¿Y qué fue lo que hiciste? Verás, todo el mundo confiaba en mí, todos querían tener el dólar, ya que yo estaba respaldado por el oro. Hasta que un día el presidente se dio cuenta que tenían más dólares que oro, y que si todas las personas quisieran su oro de vuelta, ellos no tendrían suficiente. Desde entonces mi precio sigue cayendo. Oye Estados Solitarios, mira, me conseguí una nueva Country Pet. Qué bueno que por fin te decidiste de ese pinche Pikachu, que yo ya quería hacerlo en sopa. No te preocupes, que él vendrá a visitarme la próxima semana, pero no importa, ahora tengo una nueva Country Pet. A mí no me importa que tengas un nuevo Country Pet, solo manténlo alejado de mi asado, que si se lo llega a comer, el que va a terminar asado, va a ser otro. Oye, Mexiquito, quédate aquí que te voy a buscar tu comida, y no le vayas a comer la carne a Estados Unidos. Oye Mexiquito, te dije que no te comieras la comida de Asados Unidos. Ahora, pongámosle de tu comida a Asados Unidos, a ver si lo nota, espero que no se vaya a dar cuenta. Tres taquitos después. Creo que me acabo de comer el asado más rico, que he comido en toda mi vida. Qué buen día para robarle el escudo a México, ese mexicano no sabe lo que le espera. Mira Mexicano, yo tengo tu escudo, y si lo quieres de vuelta, me vas a tener que pagar un millón de dólares. Está bien, Estafadores Unidos, dame 10 minutos, para conseguirte tu dinero. Oye Italia, me ayudas a hacerle una broma a Estados Unidos, te cuento el plan en el camino. Pinche México, espero que ya hayas conseguido el dinero, si no lo has conseguido, te vas a quedar sin tu escudo para siempre. México, pero como chuchas te duplicaste, yo siempre pensé que eras un brujo, pero nunca me logré asegurar. Estafadores Unidos, yo tengo una máquina, que te puede duplicar, si no me devuelves mi escudo, te voy a atacar con cientos de mis copias. Pinche México, no vuelvo a bromear contigo, ya me di cuenta, de que tú no sabes bromear. Es un nuevo día, y una nueva oportunidad, para molestar a gruñones unidos. Oye gruñones unidos, te venía a molestar, pero que chuchas, ¿no te vas a enojar? No México, ya no me importa si me molestas o si me dejas en paz, mi doctor me dijo que solo me quedan menos de 3 meses de vida. Estados Unidos, pero si te mueres, ¿a quién se supone que voy a molestar? Al parecer, vas a tener que molestar a alguien más, tal vez a Canadá o a Guatemala. Estados muertos, no va a ser lo mismo, pero espero que te sigamos viendo en este canal. Feliz cumpleaños México, toma tu pastel y no olvides de pedir un deseo. Deseo tener la mejor country pet del mundo. ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué? ¿Dices que eres mi country pet que pedí por mi cumpleaños? Oye México, yo si fuera tú no le creería, ¿no ves que solo parece una rata de alcantarilla? ¿Ves? No le creas, es una rata salvaje, lo único que sabe hacer es atacar a los demás. Cállate Estados Unidos, yo me voy a quedar a mi country pet pase lo que pase. Oye gringos estadosos, ¿quieres que nos convirtamos en la cosa que más amamos en todo el mundo? Claro México, pero es obvio, que en lo que yo me voy a convertir, es mejor que lo que tú te vas a convertir. Pinche mexicano, ya nadie mira esquividito y let's, deberías de buscar algo mejor que mirar. Tú solo estás celoso, porque sabes que el Smurfcat, ya pasó de moda, es más, suscribanse y dejen su like, si creen que esquividito y let's no ha pasado de moda, y dejen su comentario, si creen que Smurfcat es mejor que esquividito y let's. Oye gringos estadosos Unidos, mira, Pikachu chas nos vino a visitar. Perdón la tam educativo, pero ese Pikachu es de mi pertenencia, así que me lo voy a llevar. Señor Country Perú, por favor no se lleve a Pikachu, debe haber alguna manera de que nos lo podamos quedar. ¿Y para qué lo quieres? Además, Estados Unidos dijo que ustedes no lo querían aquí. Ese pinche estados gordos, estaba bromeando, pero te prometo que no va a volver a pasar, pero por favor, dame una oportunidad más. Está bien, todos los que quieran que Pikachu vuelva con México, dejen su like y suscribanse a nuestros canales, entre más likes y más suscriptores, más posibilidades hay.